Recién levantado Desayuno de campeones El señor Maroto El ninja Maroto Estaba muy tranquilo Nosotros estamos luchando Siento ver con Rebeck Se acaba de ir a... Se acaba de ir a... A Breck Es una oportunidad para charlar con Negrini Que nos cuente un poco de que está pasando el día de hoy Nooo... Ostras, yo lo fumaste todo, me peleé O Iván... Vos sos Mar del Plata, verdad? Uff, que temita que sacaste Que bueno que lo dijiste, sabes? Porque... Porque todo el mundo te asocia ya a Mar del Plata No sé, Maroto, Petrone, Negrini Y la gente sabe sos de Punta Alta, verdad? Pero no sos de Punta Alta, me comentaron Te comentaron, viste? No me voy a parar, vamos a hacer un coso ¿Dónde naciste Iván? Nací en Bahía Blanca, sabes? Y voy a aprovechar para aclarar En diferencia de lo que todos creen No soy de Mar del Plata ¿Cómo que no soy de Mar del Plata? No, soy de Punta Alta ¿De dónde? De Punta Alta Lo vi casi toda mi infancia en Punta Alta Y acabo de aclararlo Porque después de allí me reprochan, viste? Entonces estoy en un torneo Y ponen el jugador marplatense, bla 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 ¿Pero qué es Punta Alta? ¿Un pueblito? Uff, cómo me diste Punta Alta queda a 30 kilómetros al sur de Bahía Blanca, aproximadamente Es una ciudad que creció bastante ahora Es donde está la base naval portuguerano ¿Cuántos habitantes? Y tendrá unos 100.000 ahora ya ¿100.000 habitantes? Ah, no es un pueblito como creía yo Sí O sea, entre 70 y 100 Yo creo que en una bicicleta tendría que estar cerca de la ciudad Una ciudad, una ciudad, ciudad digamos Sí Muy bien, así que no soy de Mar del Plata La gente te dice que soy de Mar del Plata Y después cuando vas a Punta Alta Te lo reprochan Te lo reprochan ¿Sos el orgullo de Punta Alta? No, no creo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Tiene un festival de algo de Punta Alta? ¿El festival de la flor de la rosa? ¿O del mate cocido? ¿Qué tiene Punta Alta? Punta Alta vive de la base naval portuguerano Que es la base naval más grande de Argentina Básicamente lo que sostuvo siempre Punta Alta fue Me cuesta decir Pero si yo quería hacer turismo ¿Por qué tendría que decir Punta Alta? No deberías Ok, pero suponete que voy para allá ¿Qué tiene? ¿Qué tengo para avanzar? Nada Decido No vas a encontrar nada La verdad que no ¿Alguien conocido que haya sido Punta Alta? ¿Algún artista? ¿Deportista? ¿Científico? ¿Político? Nunca me preocupé por eso la verdad Ok No tengo muchos datos sobre Punta Alta Solo que en el Sone Green Ahí está Es suficiente Es suficiente porque es lo que importa en este video ¿Cómo fue que ingresaste en el circuito nacional, digamos, en vivo? ¿Cómo fue que hiciste la transición de pasar a jugar todos los torneos online? A decir, bueno, me voy a jugar un torneo, no sé No sé cuál será el primero que jugaste Estás grabando ya, querido, ¿por qué no me preguntás antes? Porque nada, al final está todo preparado No te va a decir antes qué te voy a preguntar Pero no me acuerdo Sorpresa, sorpresa ¿Cuál fue cuando decís, te voy a jugar a este torneo? No de Garito Que debes haber tenido un par antes Talo Torneo así Con casino Groupie Director de torneo Premios Y... Catering ¿Mar de Plata? Mar de Plata ¿Qué año Mar de Plata? 2008 ¿2009? 2009 2009 ¿La dan los años y luego? ¿Qué idea? Eh... Puede ser 2000, principio 2009 2009 ¿Un torneo de qué muere? ¿Freezout? Sí, freezout... ¿Cuánto que estaba? ¿Dos lucas o un guía? No importa Por conclusión que mi primera experiencia Va a ser el segundo día Me sentí cómodo todo el tiempo Pero... El segundo día tuve un cooler Más que nada por posiciones Me llegué a... Me llegué a perder a group off Abre Y yo se reclado con ASDama de Buton Y me paga con ASS ¿Qué hubo que sos? Me peleé Me peleé Viste, tengo ASDama Yo no me bajo Y... Muy básico Y... Nada Esperé muy ansioso el segundo Porque me pareció una sensación divina O sea Fue una sensación totalmente rara Jugar en... Jugar en vivo Si bien había jugado por... Por ir más plata online La sensación de... De triunfar en vivo era otra ¿Te gusta jugar en vivo? ¿Te gusta tocar cartas, fichas? Ver a tus... A tus rivales a los ojos? Me parece... Mucho... Más estresante En muchos sentidos O sea, es que... Por ahí viajar, no sé A... Bueno, vos querés que hable un poco Del poco nacional Pero... Te duele mucho más cuando es afuera Por ejemplo, lo que pasó En el lap Si me hubiera pasado en los primeros niveles Yo la verdad que lo hubiera pasado muy mal Y me pasó en el lap En el lap de San Pablo También pasó Eh... Partí un pozo gigante De cuatro horas en el segundo nivel Y me sentía totalmente horrible Está bien, pero te gusta... Está bien Más allá de... Que a nadie le gusta... Online no te va a pasar nunca Eso es lo que me refiero Ok... Pero a vos te gusta jugar en vivo? ¿Te gusta levantar cartas? ¿Socializar con gente? ¿Mezclar fichitas? No... Nada... Vos sos más un jugador online Vas por... Para pleno ganar Disfruto ganar Soy de muy buen ganar O sea... No disfruto de estar dos horas sentado Está muy duro esto, eh? Maroto, ¿nos podés ayudar un poco con esto? ¿Le podés transmitir lo que quiero decir? ¿Te gusta jugar en vivo? Agarrar fichas, loco Mezclarlas, apostar con fichas reales En vez de estar clickeando en el mouse ¿Te gusta ir a un lugar a jugar al póker? Si fuera la vuelta de tu casa Depende con quién En punto alta Depende con quién Perfecto Si haces un torneo con amigos Y están todos jugando el torneo ¿Te gusta? Si compartís mesa con Maroto, por ejemplo ¿La pasás bien? Depende del nivel de competitividad Y si hay fernet Y qué vamos a hacer después Ah, ¿viste? ¿Viste? Entre todos sigo Ya que si después hay salida Y hay... Si a mí me pones a jugar Con los 8 mejores argentinos del mundo Con una mesa en vivo Pero sería un placer Enorme Si me pones a jugar con amigos Y podemos tocar el caderno de risa También lo disfruto Aunque sería menos veces Si me junto con amigos Prefiero jugar al turco, la verdad Eh... No disfruto el póker en ese sentido Ok Es más que nada un trabajo Y... ¿No disfrutás el póker? La mochila a veces jugo a coloreación Perfecto 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 Nada más Qué muchachos sick 2500 horas Internacional de Madero Y... Capaz que me costaría más pagarlos hoy Y... Es raro Porque en su momento O sea... Por ahí la que ganaba online Ya no tenía ni que gastarla Entonces iban a bajar en vivo A ver si meto los más No me molestaba Entonces... Ahora que viajo más Y subí muchísimo el estilo de vida Y estoy más enfermito Con el tema de los gastos Que es lo que hablamos hace un rato Eh... Se me complita más Pero... Porque los buy-in... Que gastos son ridículos En cuanto a los... A los gastos que por ahí tenemos O sea... Creo que tendríamos que empezar Estoy pensando seriamente En bajarle una estrellita al hotel Y además Porque... Porque... Porque gasto 4000 en un buy-in Y gasto 4000 en gastos en 3 días Entonces... Tenés que meter o meter Si no... No te alcanza ¿Viste? ¿Sos un hombre de la noche? Uff... No... Jajaja Depende de quién te da esto Jajaja Depende de qué noche Depende de qué noche Si es una noche con amigos O es una noche con... No sé... Como el otro, no? Como el póker Que se yo... No, pero bueno... Sos joven... Te va a gustar divertirse Por eso... Está muy bien Hay que aprovechar Juventud, divino tesoro Decía Luca Prodan De Iván Luca 100% Cuando uno habla de póker con vos O sea... Nosotros siempre estamos hablando de póker Entre todos, no? Somos... Somos así Estamos afuera En un break De repente Y lo único que hacemos es hablar de póker Salimos hablando de póker Sin embargo Hay... Ciertas terminologías O ciertos conceptos Que usás vos Que no se utiliza otra persona Por lo menos no con tanta fluidez Que es... Hoy justamente estamos hablando fuera de cámara Eso... Cuando un jugador Tiene todos los fundamentos Tiene todos los fundamentos correctamente Y ya no puede aprender nada más Digamos... De parte del juego En sí Y tiene otra persona y le pasa lo mismo El juego empieza a pasar por otro lado Que es lo que uno llama metagame, verdad? Si, aguanta el meta Aguanta el meta Vos usás mucho la palabra meta Y basás mucho en tu juego Pero la gente Quizás no entiende tanto A qué te referís vos Con metajuego Y qué es lo que vos Realmente querés Generar O qué es lo que vos Cuando vos te referís A metajuego Qué es lo que realmente Estás haciendo Porque a simple vista Uno dice bueno Iván está jugando al póker Y juega como cualquiera de los otros O sea Cuando uno empieza a ahondar En tus pensamientos Sienta que vos estás Por las nubes Están pasando muchas cosas por tu cabeza Creo que todos Todos los jugadores Rosan El metagame De alguna manera Por ahí sin darse cuenta Claro El claro ejemplo Que yo morí muy divertidamente La otra vez Le dije al turco Te voy a hacer conocer el meta Y no sé si me entendió No viene el caso El tema es que Me dice ¿Por qué me lo vas a hacer conocer? ¿Por qué no lo conozco? Y bueno ¿Cómo activar el meta Alguien que Ni siquiera está metido De lleno en el póker? ¿El meta te Lo desarrollás Lo activás Está en uno innato? ¿Cómo es que uno descubre El metajuego? Uno tiene que leer Y aprender de eso Es todo lo que Es todo lo que está fuera Del juego en sí Es todo lo que vos le incluís Es como son factores psicológicos Más que nada O sea es Meta La palabra meta Refiere a todo lo que está más allá de Cuando uno habla de metajuego Empieza a encontrarte ejemplos Cosas que no cambian el juego Matemáticamente En grande Pero te pueden ayudar a cambiar mucho psicológicamente Por ejemplo Jugando un sitangón light No importa Un satelete Todos los tipos Tenían patrones de apuestas normales Por ejemplo Un open race a 700 Y yo por ahí usaba el 675 mucho Y por ahí lo cambié a 725 Y ¿Sabes qué pasaba en el sitangó? Que no había suficiente cambio Que no había suficiente cambio por ahí Como para hacerlo dinámico Entonces la gente se empezó a enojar Sí Y me dice ¿Pero por qué no hay 700 En vez de 725 Si no cambia nada? Y yo Porque somos humanos contra humanos Y me dice No te entiendo Y le digo Claro que quiero que te preguntes por qué Y me dice Me dice Bueno Cuando termine la mesa ¿Puedes explicar? Y me dice No cuando termine la mesa te lo explico Entonces ¿Qué pasa? Yo soy siempre patrón de 725 Para Tempo Stair ¿Viste? Que esa mesa me servía mucho Porque se jugaba con O sea No adaptaban bien los rangos Y se jugaba con 15 biglines Entonces Robar Las luces servía muchísimo Más cuando se fue poniendo más duro Y Y Y nada Entonces en un tiro estoy ganando 725 725 725 Y en una de tiro 700 Y el tipo me estaba a punto de hacer el call ¿Viste? Va a poner 725 Y ve que puso 700 Ajá Y agarra y me mira Y las foldea Si ¿Entendés? Porque notó que algo había cambiado Y no sabía bien que Y foldea por las dudas Wow Che Y Y pará Lo más para el tema de divertidas Que el azúcar más que un 5 Jajaja Ah si? En fin Vos crees que hay un jugador en Argentina Bueno Antes de haber hecho sudamericanos O un jugador en Argentina Que Que se asemeje Que te diga que al mismo O sea Que esté al mismo nivel O pueda pensar este tipo de cosas Lo has visto en algún jugador argentino Que digas La verdad me gusta como piensa Veo que está en un nivel elevado De la gente con que la ha jugado ¿No? Que ha jugado contra gran parte De De los jugadores argentinos Por lo menos Por lo menos de los buenos Lo que pasa es que Vos sabés que en Argentina Lo que pasa es que No hay estructuras Tan jugables Como para Como para apretarse a eso Pero bueno El otro día con Con Luquita Con Jajaja Luka Jajeta Claro En el cap Al tener stack tan profundos Por ahí nos pudimos sacudir En las manos lindas che Y también O sea Tuvimos que irnos a la inversa A la inversa A la inversa Si bien traté Que no nos matemos tanto Porque pudimos los dos Cominar la mesa O sea Pudimos No se noto eh Yo los vi cagarse a palo limpio Y bueno Pasa que no respetaba un carajo Y lo tuvieron que acomodar un poquito Pero después no Dígese Ganaba todo el tiempo Se abrían los de la ciega De los otros Cuando la ciega grande Era Lucas Iván abría Cuando Iván era la ciega grande Lucas abría Ambos se triveteaban de la ciega Era muy heavy Bueno Y aún así Yo no quise mucho cruces Imaginate No quise jugar posos grandes O sea Te busqué ganar muchos posos chicos Y bueno En general no tuvimos ningún poso grande Lucas te gusta como juegas? Lucas me gusta como juegas Sí Pero en general No tuve la oportunidad De jugar con muchos Por ejemplo Le preguntás como juega Mati Y no estoy seguro Evidentemente Mati y Russi Pero Si pero Mati Lo que tiene que Se puede discutir a la palabra No se te das cuenta Que realmente Tiene mucha condición Ajá Y tus pequeños Padawanes Qué podés decir? Maroto Petrone Miranda Frays O los que sean Hicieron el tick En El tick mental necesario Para progresar mucho El click El click Estas orgulloso Maroto De lo que dice tu profe? Sueste Estas orgulloso? Tiene mucho futuro Creo que Lo único que podemos hacer Es terminar de Adaptarlos A lo que se venga Pero A por ahí perfeccionar Pero bueno Ya tenés todos los conceptos matemáticos Y demás El resto de Vos tenés todos los conceptos matemáticos Al 100%? No creo que los temas No, sí Entonces hay cosas para mejorar No creo que me interese mejorarlos Tampoco ¿Cómo? No creo que me interese mejorarlos Tampoco ¿Por qué? Porque no los creo necesarios Ah, ok No los creo necesarios No Los conceptos matemáticos son más para grindiar O sea Vos me decís que Te voy a grindiar algo Que me da Los conceptos matemáticos exactos O O tenerlos más Cuando te voy a jugar cash ¿Me decís? Si Quiero mostrarles más mesas Y quiero ser más avi Si me va a preocupar Pero para jugar live O para ir a jugar un MPT O lo que sea Necesitas nada O sea, necesitas Creo que es lo que tengo yo